La señora maripolla en estado de drogas 2 Hola, buen día, filz da puta Somos las maripollas y nos molan las pollas de verdad Soy la, soy la, soy la, soy la, soy la maripolla culona ¿Alguien me folla? No, ¿por qué te pareces bien puta? Cuando yo tenía tu edad, me chupaste mi pene Soy, soy, soy la, soy la maripolla Oh, inclinada, mamá Aquí como bailo como puta Hola, maripollas Mirad mi culo, está de puta madre Yeah, yeah, soy la maripolla, la maripolla, soy la, soy la, soy la maripolla Yeah, voy a atacar al instituto Ah, me has follado Cállate puta culona O te follaría así o no Que viva la noche porno Eh, tú, maripolla ¿Dónde coño estás? Eh, soy Don Putrac Oh, oh, sí Oh, oh, oh Oh, fóllame Bueno Bueno, esta peli se trata de que un hombre quería tener novia Para follársela Y se follaron para siempre Os he dicho Que miréis la puta peli ya Porque si no, os meteré las reglas por el culo Hey, hey, maripollas Tenemos pollas para todos Wow, sí Me encantan las pollas Oh, sí Me molan ver mis tetas Si no por la paz Yeah, baby Son las más putas, más litas, mamá Y las maripollas vuelven a la ferre Muy bien Muy bien, muy bien, Marco Lee el dictado, chavo No, porque me sudas la polla todo el puto día Marco A estudiar los ejercicios Trabaja los ejercicios Jo, tío, ¿en serio? Mariluz ¿Puedo ir al lavabo? Y empieza a trabajar, Marco Es importante para que nuestros penes salgan volando Mariluz ¿Puedo ir al lavabo? No, Patrick En el lavabo hay mierda Mariluz El lavabo huele mal No, no Tarde no ¿Y más tarde? No, no Tarde no Ponte a follar, Patrick Toma eso Mariluz gorda Te voy a violar Te voy a violar Sí Folla Pi Y esta fue la otra Y esta fue la otra Mariluz Que estuvo muerta Si queréis información Sobre la maripolla Dale like en la descripción Para ver más canales Sobre las maripollas Mariluz Tengo caca Si tienes caca Haz caca En tus pantalones Y ponte Y mira Y te legalo este condón Para que no me folles más ¡Socorlo! Venga, morir Eso Eso, maripollas Morir Que te calles, Marco ¡Eh, tú, mar! Mariluz Pajera Muérete Eres violadora Hola Hola, soy la Mariluz Pajera Y me gusta follar Mariluz Pajera ¡Vete! Ay, te te marco Ay, te te marco Ay, te te marco Folla, folla Que te calles Mariputa Que te calles, mariputa Mariluz Pajera Mid quedar Sympagra Colbart La Mariluz Pajera